En otras informaciones se presentó el informe Perú la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe busca ser considerado por las autoridades del país. La inclusión social es el objetivo principal del gobierno de Ollanta Humala. Esta meta busca también la inclusión económica, productiva, democrática, cultural y política. Y para contribuir al desarrollo e inclusión en el país del 2012 al 2016 se presentó el informe Perú la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo realizado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Hay tres mensajes principales en el informe. El primero es que hay un sentido común emergente en torno a que la inclusión es el principal desafío que debe enfrentar no solo el gobierno sino el país en los próximos cuatro años. Es fundamental transformar ese sentido común que está entre los ciudadanos y los líderes en un nuevo consenso para el desarrollo del Perú. Lo segundo es que existe una ventana de oportunidad. Venimos creciendo, hemos construido instituciones, hay optimismo sobre las posibilidades de desarrollo del país, hay una serie de consensos básicos sobre preservar lo que se ha avanzado, modificando lo que no está funcionando bien y sobre esos consensos, sobre esas oportunidades es fundamental dar un salto cualitativo en términos de desarrollo y democracia. Los conflictos sociales es otro problema latente que el gobierno debe solucionar. Y también ensanchar el Estado. Detrás de los conflictos hay actores que están pugnando por ser reconocidos por el Estado y hay que avanzar entonces en procesos tan importantes como la descentralización o una gestión del conflicto que apunte a transformarlo, no solo a resolverlo. En los últimos cinco años el Perú ha tenido un crecimiento económico por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, el 30% de la población vive en situación de pobreza. En ese sentido, el informe presenta las tres caras del desafío de la inclusión desde la agenda económica. Estamos hablando de que hay un 30% de personas que siguen en situación de pobreza y que inercialmente han acumulado una serie de privaciones que hacen que sean incapaces de sumarse inercialmente a los beneficios del crecimiento. Hay que trabajar con ese grupo. Hay que trabajar también con un grupo que son incluidos en condiciones vulnerables. Nuevas capas medias que han salido de la pobreza recién pero que no tienen agua en sus hogares, que tienen dificultades para tener acceso a energía eléctrica y que dependen de programas sociales. Y también están las clases medias asalariadas, cuyo salario real se ha estancado en la última década. Por eso estos tres grupos están sintiendo en el día a día las dificultades que tiene este crecimiento económico para incluir a las ciudadanas. Perú, la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo más que un informe es un reto que el gobierno debe cumplir en los próximos cuatro años. ¡Gracias!